A ver está otra puerta ¿Qué está pasando aquí? ¡Idiota! ¿Qué? ¡No me digas así! Dijiste que ya lo leí, vas a hablar así ¿Qué es lo que te pasa? ¡Dime! ¡Ya no puede haber ese escalón! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Calmado! ¡En serio! ¡Ya me tienen harto! ¡Es que no puede calmarse lo mismo! ¡No! ¡En serio! ¡Ya me tienen harto! ¡En serio! ¿Por qué no puede calmarse a la ligera? ¡Sob! ¡No! ¡No! ¡Está mal! ¡Cómo digas así! ¡Sí! 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 ¡Como digas así! ¡Sí! 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 ¡Déjate de mí! ¡Tito sartén!